Al rojo vivo está el debate en el Consejo de Bogotá, donde los cabildantes discuten el futuro del proyecto que solicita un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad. ¿Qué dicen los concejales sobre este trámite? Nicole. Sandra Televidentes, muy buenas tardes. Las saludos del Consejo de Bogotá, en donde en este momento la plenaria de la corporación discute si se debe aprobar o no un nuevo cupo de endeudamiento. Algunos concejales consideran que este proyecto traería graves afectaciones fiscales para la próxima administración y por supuesto también hay quienes defienden que estos 8,6 billones de pesos enriquecerían y también aportarían a la reactivación económica de la ciudad. Muchas incertidumbres, segunda línea del metro sin estudios técnicos, jurídicos y financieros concretos y pues yo creo que uno no puede hacer eso con las finanzas de una ciudad sana como son las de Bogotá. Más de 56 mil muchachos jóvenes pueden ingresar a la universidad de manera gratuita. Todo el tema de infraestructura también para la segunda línea de metro, eso se garantiza. Es muy probable que hoy se pupitree ese cupo de endeudamiento a pesar de la irresponsabilidad fiscal de la alcaldesa. Esto es muy simple para que los televidentes entiendan, es como si usted se gana un millón de pesos y tiene una tarjeta de crédito de dos millones, pues eso no está bien.